Atios, la sublinera de Atios. Jueves 24 de mayo del 2018. Grupo de peregrinos sin bicicleta. El diesel aquí está 131.9, en la de polígono 132.9. Continua el tren. Estamos bajando un tren. de mercancía un tono del aire Otro vehículo de aquí, andar revisando las vías del tren y los huellos. El segundo vehículo de la DIF que veo. Ayer fue la explosión en páramos de productos pirotécnicos allí. Me parece que ya van dos víctimas por lo menos y algunos desaparecidos. Se ha pillado de la guía a 10. Por la mañana una menos 20 o una menos 4.